Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mami. Sabroncito, vamos a bailar. ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Súbalo! ¡Mamá, wala! Para bailar, esta nochecita buena, para bailar, para bailar. Cha, 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 para bailar. Mueve, te va acá, para bailar. Cha, 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 para bailar. Rumba, vamos a, para bailar. ¡Aprieta! La noche, comenzando. La noche, calentando. Esta música sabrosa que me llama. Esta música sabrosa que me prende. ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Súbalo! ¡Mamá, wala! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Mamá, wala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!